De nuevo un mitin en la puerta de la Policlínica de Ecopetrol muestra la inconformidad de usuarios en el servicio que reciben. Pero es que no queremos palabras, queremos hechos concretos, que se vea que los medicamentos se entregan a tiempo, acabar con ese problema de desabastecido, asignación citas oportunas, tanto de medicina general como de medicina especializada, porque hay personas esperando una cita hace cuatro meses, los auxilios no se dan a tiempo y uno no se puede ir a pie para la ciudad de Bucaramanga, Bogotá, se necesita ese recurso que es importante para continuar estos tratamientos que son de vital importancia para garantizar la vida de cada uno de los que tenemos patologías y que hoy por hoy vemos amenazados estos servicios. Muestran de igual forma su desacuerdo por los retrasos en el pago de viáticos ante citas programadas en otras ciudades. Hemos establecido la mesa de la resistencia donde estamos entregando un formato donde allí el beneficiario va a establecer la queja porque así como Ecopetrol llama a los trabajadores a los procesos disciplinarios, vamos a hacer que se surtan esos procesos disciplinarios por la no entrega oportuna de medicamentos, de los tratamientos, de los auxilios y entonces esta jornada la hemos llamado la jornada de la resistencia porque no vamos a permitir que estos dineros que Ecopetrol aporta para la salud sean manejados por los corruptos. Quienes lideran estos mítines aseguran que continuarán realizándose hasta tanto no tengan compromisos establecidos y el cumplimiento de los ya pactados para el mejoramiento de los servicios en la policlínica de Ecopetrol.